Hay una fotografía que está causando revuelo ahorita en las redes sociales. Pro y en contra. Ya sabe que hay gente que les duele el amor. Hay gente que les duele ese humanismo. El presidente de la República recibió grandes noticias en Palacio Nacional, donde su nieto, que unos cuantos veces ya se avienta las mañaneras, amigo de conexión, ya está listo para ver a su abuelo. Y esa fotografía te la voy a presentar en unos momentos más. Mire, vamos entrando en materia de una vez por todas para que quede usted mejor informado. Comparte en foto de nieto de Andrés Manuel López Obrador. Atento al mensaje de su abuelo y las redes se encienden. No es esa la fotografía que está viendo ahorita en estos momentos. Te la voy a presentar ahorita en unos cuantos segundos. Sin antes olvidar, amigo de conexión, no se olvide que cuando nació a principios de este año, causó, ahora sí, muchas críticas de los chayoteros y de los neoliberales conservadores. Porque había nacido en Houston, Texas. Y porque no había nacido en el Instituto Mexicano del Seguro Social. O porque no había nacido en el Issste. O porque no había nacido en el Insabi. O porque no había nacido aquí en México, en pocas palabras. O porque allá en la elite. Y les informamos en su momento que de allá es la señora esposa, la familia de la esposa de José Ramón. Se llama José Ramón. Y que en los Estados Unidos de Norteamérica no hay hospitales públicos. Todos son privados. Donde mis paisanos, los que me están viendo en este instante. Ahí se alivian sus señoras esposas. O sea, no es que fuera de la elite. ¿Por qué es Houston, Texas? No. Todos mis amigos que viven ahí en Texas. Ahí se alivian sus esposas. A todos se trata por igual. Allá todos los... Toda la salud es privada en aquellos rumbos. Pero pasemos a la información. Ahora sí, le quiero presentar la fotografía. La cual está causando revuelo. Es una foto muy tierna. Es una foto muy bonita. Que obvio, para la gente con desamor, para esos corazones de piedra, para esa gente que muestra sus grados de deshumanidad. Aquellos que andan gritando por el paseo a la reforma. Aquellos que se ponen una casaca y sacan la bandera de México. Vírgenes de Guadalupe. Casas de campaña vacía como si tales protestaran ellas. A toda esa gente columnista. A toda esa gente que ignora verdaderamente cuál es el sentimiento del ser humano. Porque por fin llegó un presidente de la república que tiene un valor muy grande. Y es el de la... Le presento en pantalla, pues, amigo de Conexión, la fotografía que está causando revuelo. Quiero decírselo antes de todo. Es una foto tan tierna. Con un mensaje tan grande. El cual va a conmover a muchos de los mexicanos. Aquí está en pantalla, amigo de Conexión, el nieto de Andrés Manuel López Obrador. Y como ve, ya le pica ahí a la computadora. Donde está viendo el mensaje de su abuelo. Que comúnmente... Son mensajes que está viendo ahorita en la pantalla de la laptop que tiene ahí frente a él. Ese los emite los domingos o los sábados. Cuando no sale ahora sí a ciertos lugares de la República Mexicana. Porque en los últimos días se ha ido ahora sí el presidente a ver las obras, inaugurar obras. A darle seguimiento. Y no ha tenido el tiempo de hacer esto. Pero mire, el mensaje tan hermoso es que ahí está el padre José Ramón. De una vez educando a ese niño con grandes sentimientos de amor. Y así decía Ernesto Guevara. Ernesto Guevara, procedente de la Argentina. Caído en el año de 1967, en el mes de octubre, allá en Bolivia. Y él decía que no podría haber una revolución sin grandes sentimientos de amor. Para que México vuelva a evolucionar. Y vuelva a tener otra vez lo que hace 40, 50 años tuvimos. Ese humanismo tan grande, tanto empresarial, tanto de la gente de nivel medio. Tanto de la gente de extracto social más bajo. Donde todos nos veíamos con un humanismo muy grande. Que veíamos comer al gran empresario en la mesa de su empleado comúnmente. Que los visitaba en su casa. Se rompió todo eso cuando llegó el lujo barato que dice el presidente de la república. Pues desde Houston, Texas. Allá donde viven avecindados ellos. Ya que, vuelvo a repetir, la esposa de José Ramón. Allá vive. Allá trabajan. Por lo tanto, ellos allá están desde aquellos rumbos. Y desde allá. El niño. Ya empieza en este instante. A ver ahora sí lo que es la política en México. Quizás sea un futuro legislador. Quizás sea un futuro patriota de este país. Eso lo veremos más adelante. Pero las bases firmes. Ya las tiene ahí en pantalla viendo a su abuelo. Ya está creciendo. Donde la bandera de México. Donde la presidencia. Donde la figura que hace su señor abuelo. Ya va a ser una normalidad para él. Un aplauso para José Ramón. Que en estos instantes nos regala esta linda postal. Que nos acaba de enviar a las redes sociales. Pero vamos a entrar un poquito en recuento. De cómo se han comportado tan los unos y los otros. Para que quede usted mejor enterado. Al respecto, amigo de conexión. Mire nada más y nada menos. La muestra de afecto. Y cariño. José Ramón. Aquí como lo ve en pantalla. Es el que emite a través de Twitter. Esta linda y hermosa foto. Por un lado estuvieron los simpatizantes de la 4T. Quienes se alegraron de ver al pequeño Salomón. Es el dueño. El nombre del niño. Tan atento a su abuelo. Sin embargo, también estuvieron las críticas. Donde los opositores. Resaltaban que AMLO no cumple con las promesas de campaña. O bien los supuestos videos de Pío López Obrador. Cabe señalar que a pesar de este tipo de comentarios. Fueron mayores las expresiones de alegría. Y buenos deseos hacia el primer nieto del presidente de la república en mención. Y ahí ve José Ramón. Vamos a ver qué dice aquí. Felipe dice atento a prepararse desde temprano. Viendo al abuelo. Porque después del segundo sexenio de AMLO. Y dos más que Jesús Ernesto. Sigue él. ¿Cómo no? La 4T por siempre. Que jeje. Fantástica imagen. Dice ahí. Felipe. Vamos a ver qué dice Rodrigo Cornejo. Los ojos puestos en la esperanza. Vamos a ver qué dice Oscar Chávez. El heredero del nuevo imperio mexicano. Liderado por tu padre. El mejor presidente de la historia de México. Tienes una gran responsabilidad en tus manos. Salud. Bonanza. Para todos. Dice ahí. Naika Kurnikova soviética. Dice. Ay. Qué hermoso. Está bien. Está viendo a su abuelo. El mejor presidente del mundo. Qué muy bien las muestras de cariño que hay en las redes ahorita. ¿Sabes cuántos estamos como tu hijo? Eh. Dice la tía. Chicles. Muchos. Dice por ahí. Dice. Ledesma. Pareciera que el abuelo lo está viendo. Y le manda una tierna sonrisa. Esa mirada. Jamás la he visto en otro líder. De datos. De datos tiempos. De. De nuestros tiempos. Yo creo que. Yo creo que. Quise decir. Jamás lo he visto. En otro líder de nuestros tiempos. Gracias José Ramón. Por. Por prestarnos el tiempo de tu papá. Y ahí lo ve. Muy atento a la mirada del papá. Dice. Air Supply. Tú tienes un gran padre. Yo tengo un gran presidente. Y me siento igual de orgulloso. Abrazos. No balazos. Se rayó con ese abuelo. Toda una nación. Está atenta a tu admirado padre. Hasta los opositores están sin dormir. Quien si piense cómo joderlo. Pero acá lo cuidamos millones. Bendiciones. Al bebé más suertudo. Dice por ahí. Isa. Nada más. Dice. Enrique. Ortuño. Cuánto orgullo. Tu abuelo preparando un México con futuro para tu hijo. Para mi nieta. Y muchos niños jóvenes que lo tendrán presente. Como un presidente que realizó ese cambio. Para que vea que el valor humano también existe en México. Y que mucha gente. Está volviendo a tener ese corazón tan grande. Emblandeciéndose. Tan los unos y los otros. Tal como debe ser ahora sí. La encomienda de cada uno de los mexicanos. Agarrar de pretexto. Cualquier imagen tierna. Como el nieto del presidente de la república. Como una figura también. De nuestras familias. Porque en todos los hogares. Hay nietos. Porque en todos los hogares. Hay hijos. Porque en todos los lugares. Hay esperanza. Porque en todos los hogares de México. Tenemos esa. Gran ilusión. De que México cambie. En un momento. Ahora. Le presento otras imágenes que han dado vuelo. En los tiempos actuales. Ahora sí. Vamos a. A mostrarlo de otra manera. Aquí lo ve en pantalla. Al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Al nieto de Andrés Manuel López Obrador. A la nuera de Andrés Manuel López Obrador. Le ponen esas caritas. Que porque. Es una falta de respeto. Que salga la cara de un niño. Pues ahí ve otra muestra de amor muy grande. Como lo está viendo ahí en pantalla. Ahí ve la muestra de amor. En donde viven ahorita la pareja de José Ramón. Y su señor esposa. Que por cierto. Es originaria. Su padre. Su madre es originaria de Brasil. Y su padre es originario de ahí. De la parte. Creo que de Kentucky. Ahí en los Estados Unidos. De Norteamérica. ¿Quién es la nuera de AMLO? Caroline Adams. De origen brasileño. Es hija de Catarina Solano. Su padre es estadounidense. De la ciudad de Kentucky. Kentucky dicen por allá los gringos. En 2016 llegó a México. Donde se instaló. En Monterrey. Para en el 2018. Caroline comenzó a vivir. En la ciudad de México. Donde estableció. Donde se estableció. En la colonia Polanco. De acuerdo a MX. Caroline y José Ramón. Se conocieron. Por amigos en común. Ambos comenzaron. Una relación sentimental. Un año antes de haberse. Casado y ve a Caroline. Hija de madre brasileña. Y hijo de padre estadounidense. Adams. Trabaja en una empresa. Región Montana. Proveedora de petróleos mexicanos. Tiene 35 años. Y es madre de una niña. De 15 de nombre Natalia. Su primer trabajo en México. Fue en Cava Energy. Un fondo de inversión. Que forma parte de Stell Holdings. Y que está enfocado. En el desarrollo de infraestructura. Particularmente de gasoductos. También ha trabajado. En British Petroleum. Y vivió en Dubái. Hasta el 2015. Pues estos son los generales. De la hermosa mujer. De José Ramón. Con la cual viven. Ya un romance. Y acaba. De tener un hijo. Como lo ve ahí en pantalla. Esas eran las primeras fotos. A principio del año. Que acababa de nacer. Ahora sí. El nieto de Andrés Manuel. López Obrador. Pues amigo de conexión. También hay que platicar. Las buenas nuevas. También hay que platicar. Los momentos de ternura. No todo es golpeteo. Nada más. No todo es arrebatos. No todo es increpar. No todo es violento. México también debe de vivir. Estos momentos hermosos. Que les acabo de presentar. En pantalla. Pues ahí ven el gran Salomón. Ya listo. Para estar aprendiendo. Todos los días. De lo que su abuelo. Nos regala. Y. Da muestras de un gran servidor. Público. Vámonos riendo pues amigo de conexión. Con la imagen de Salomón. Una vez más. Antes de irnos. Sí. Claro que sí. Ya la gente está aclamando ahí. Y la foto del niño. Otra vez. Vámonos riendo. Ahí está. En pantalla. Creo que es. La forma de despedirnos. Y no con. Con mi imagen ahí. Grande. Con esa imagen hermosa. Con el niño Salomón. Con su padre José Ramón. Allá al lado. Viendo al abuelo. El licenciado Andrés Manuel López. Obrador. Presidente de esta nación. Listo. Para que en un futuro. Forme parte también. De nuestra. Vámonos riendo amigo de conexión. Dele like. Suscríbase al canal. Ya sabe bien que en esta. Bolita es más fácil. Aquí donde estoy yo. Allá tiene dos videos. Para que se mantenga usted. Mejor informado. Por supuesto. Si está en Facebook. Manita arriba. Y comparta. Las buenas nuevas. También están. Aquí en Conex. Vámonos riendo raza.